Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Baja. Bueno, en realidad se hace una pregunta para que el pleno apruebe, que sería aprobar la modificación del artículo 40 de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, a que se añadirá un nuevo párrafo y el texto del artículo queda, como se recoge el expediente, se somete información pública a violencia a la desplazada, pero gracias a la dictadía por la presentación de la reclamación de sugerencia y realizar un periodo de información pública, pero en un comentario resolverá la reclamación de sugerencias presentadas, dentro de lo que hace que se pueda tener la aprobación definitiva. En caso de que no se presenten la reclamación de sugerencia, se deberá efectivamente adoptar este acuerdo y hasta entonces se va a la aprobación inicial procediéndose a publicar concretamente su gesto en la policía de la policía. Y en la palabra del turno, todavía. Sí, muchas gracias. Nosotros estamos de acuerdo con esta modificación de la ordenanza, puesto que hemos visto que era de sentido común acometerla, puesto que no parecía que fuese muy canagógico entrar a primera infracción de un vecino con sanciones de este calibre. Entonces, nos parece correcto, simplemente una precisión o ver si es posible incluirlo en la modificación. Y es que se establezca algún tipo de régimen transitorio para los expedientes sancionados que estén en curso, para que las personas que ya están, que hemos visto ejemplos de, bueno, pues de 750 euros por una persona que una vez se le ha acogido, que no ha recogido los excrementos del perro en la vía pública. Entendemos que, bueno, ya que nos ponemos a modificarlo, pues que no perjudiquemos, sin más, a las personas que ya están incursas en expedientes de este tipo y se intente regular algún régimen transitorio para que también le sea de aplicación la modificación a los expedientes que se estén tramitando. Bueno, sí, exactamente. Se ha pensado también en eso y se le va a llevar a la práctica. Hemos visto que nosotros con lo que se pretende, en este momento y lo que se pretendía en su momento con el tema de la ley de conviviencia ciudadana era simplemente que la gente se concienciara y le tuviese ese respeto por el posible falta económica que pudieran cometer, ¿no? Por eso era aquella cantidad, pero llevaba a la práctica lo que hemos visto, ¿no? Porque nosotros no era un fin recaudatorio, era un fin disuasorio, ¿no? Entonces la cuantía económica era con ese fin de disuadir a la gente que cometiera esas faltas de civismo, ¿no? Pero visto cuando ya se ha llegado y luego efectivamente ponen una caca de un perro o ponen unas chavalillas que metieron en fuego en la calle, vemos que se han desproporcionado las cuantillas, por lo tanto, esa era la idea, ¿vale? En el principio la idea era eso, disuadir a la gente y le cometieran esas cuantas y una vez llegado puesto en práctica lo mismo va a haber que coger y hacer como en algunos países, que las leyes no entren en vigor de momento, que tengan un trámite para ir comprobando a veces como se dan en el signo, porque luego cuando llegan a la práctica pues algunas son exageradas. Por lo que se va a tener en cuenta eso y también se va a dar gente que está inmersa en procesos de que nos confirma en este apartado porque tenemos en cuenta que esperamos una solución, que no sea el fin de disuadir. Pues votamos la aprobación, votos en contra, abstenciones, votos a favor, prolimidad y ruido.